Cuando le digo años, es literalmente años. Yo tenía años que no me estresaba tanto como decir eso ahora mismo. Me voy de viaje. ¡Buenas! 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 ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Sal. En el video de hoy, señores, les traigo un vlog un poquito estresante, pero sé que les va a gustar. En esta ocasión nos vamos de viaje a los Estados Unidos, Ringolandia. Entonces, ahora mismo son las 3 y 10 de la mañana. Mi vuelo es... ¿Cuándo es mi vuelo? Mi vuelo es el jueves y hoy es miércoles, pero yo estoy haciendo maleta ahora mismo. O sea, un desastre que tengo. Entonces, nada, yo, señores, me tengo que hacer... Yo les voy a contar un poquito todo el estrés. Perdón, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, pues se va a traer la mañana el miércoles. Entonces, mañana en la mañana yo toqué a las 7 en punto a hacerme la prueba del COVID. 7 u 8 por ahí. Entonces, después yo voy a ir. Yo tengo una cita. Pásenme las cejas y maybe me ponga pestañas. No sé. Luego yo tengo que ir, venir para la casa a hacer un contenido que tengo que llevarme listo antes de irme. Y luego, señores, yo tengo literal que ir a mi escuela de baile a grabar un video. Después yo tengo que venir para casa a terminar de hacer maleta. Si no, termino ahora porque yo estoy cansada. Entonces, tengo que ir al aeropuerto a las 12 de la noche de mañana a miércoles. El vuelo sale a las 3 de la mañana y llego allá a las 5 de la mañana. 5 y 54 de la madrugada del jueves. O sea, ustedes no se imaginan. Pero nada, decidí hacerlos parte desde este momento. Bienvenidos al video. Les cuento. Tengo mi maleta con todo ya lo que me voy a llevar. Pero no la he organizado porque me gusta hacer el al paso. Entonces, mañana yo tengo que comprar unas cosas para entrar en la maleta. Entonces, por eso no le he arreglado. Pero ya tengo todo ahí. Como que ropa, accesorios, todo está ahí. Yo solo llevo una maleta de mano y mi cartera. Entonces, mi cámara me la voy a llevar en la cartera. Porque el bulto ya me va a utilizar como mi personal item. Entonces, voy a llevarme esto en la cartera. Súper protegida. Protegida. Súper protegida con su case y ya. Como que, ok. Entonces, nada. Yo me voy a dormir. Ya. Yo estaba pensando en hacer los videos ahora. Pero yo no voy para más. Yo no voy para más realmente. O sea. Yo no voy para más. Hello, vlog. Haciéndoles un update de mi día. Ahora mismo es la 1 y 45 al mediodía que yo estoy en la casa. Le voy a hacer como que un pequeño resumen de lo que yo hice hoy. Aunque yo lo puse anteriormente, les voy a explicar. Me desperté. Fui a hacerme la prueba. Ok. Luego de la prueba, yo fui a mi trabajo. Donde yo trabajaba antes. A buscar. A firmar unos papeles. Que tenía que hacer. Y a buscar un dinero. Bueno. Era como firmar realmente los papeles. Luego. Yo fui a hacerme la ceja. Voy a comer algo. Voy a comer algo. Voy a terminar preparando mi maleta. Y tengo que grabar un contenido. Aproximadamente 4 videos. Son como Reels y TikTok. Pero eso me toma tiempo. Aproximadamente como 2 horas. También. Cuando yo termine el video. Que no sé si voy a salir como a las 8 o 9 de la noche. Yo voy a ir para el salón. A hacerme el pelo. Porque está bien que mi pelo está horrible. Entonces. Para el aeropuerto. Me voy como a las 12. O sea. Lo que yo quiero hacer. Es como dejar todo listo. Un ejemplo. Mi maleta. Deja la ready. Yo tengo que entrar. Lo que mi hermano me va a traer. De su trabajo. Que son unos regalos. Entonces. Cuando ella me lo traiga. Como que yo lo voy a guardar una vez. Para tener eso listo. He resuelto como todo lo que me tenía la cabeza loca. Mayoría. Entonces. Como que. Vamos bien. Guys. Ignoren mi pajonazo. Estoy sumamente. Me desmascrada. Descramada. Pero. Ya grabé todo el contenido que tenía que hacer. Ahora voy a editarlo para llevarme eso listo. No importa que eso sea para la semana que viene. Me lo voy a llevar listo. Entonces. Cuando termine con eso. Voy a recibir algo que pedí al Bravo. Y luego voy a. Ya. Como dejar mi maleta. Mi maleta lista. Entonces. Ya lo que mi hermana me traiga. Que tengo que guardarlo. Yo voy a intentar dejar como un espacio. Para solo ponerlo. Cerrarla. E irme para mi cosa de baile. Para mi. Para mi video de baile. Que tengo que maquillarme por lo menos sencillo. Como yo me puse pedaña. Yo solo me voy a hacer como. Taparme la manchita que tengo. Y eso. Y ya. Update. Mírenme la cara como una loca. Pero. Me puse un poquito de base. Te paro que se hace con chin. O sea. Que se pongo un poquito más espesa. Para difuminármela. E irme. Porque tengo que grabar el video. Este fue mi outfit. Que yo elegí. Ahí están mis zapatos del viaje. Olvídenlo. Olviden eso. Y un pantalón que me quite. Pero me puse esos zapatos. Que son como básicos. Son. Guess. Entonces. Esas cosas no son de son. Pero son unos shorts. Y esto que fue. Es de Runway. Y es. Oversized. Son ahora mismo. Oh my god. Son las 5 y 49. No me han traído lo del Bravo. Para que tengan una idea. Pero son las 5 y 49. Y tengo que estar ya a las 6. So. Estoy súper rápido. Hola vlog. Les cuento. Mi estrés del día de hoy. Cómo ha sido. Miren. Yo salí. De la grabación. ¿Verdad? A la que ahora salimos. A las 9. No sé. Duramos muchísimo. Entonces ahora. Porque yo vine al salón. Y son las 9 y 15. Y yo también no he terminado la maleta. Y tenemos que tener el aeropuerto a las 12. Aquí estoy con Wendy. La dura. De la dura la Annie. No. No salí. La Annie. Ustedes conocen a la Annie. ¿Verdad? No. La dura la Annie. La que me mochó los cabellos. Mi compré. Vlog. Estamos en el salón todavía. Son las 9 y media. Y ahora que me van a atender. Me van a acercar. Entonces te pido que para Ana. A mi mamá. Para irme para la casa. Terminar la maleta. Y no para el aeropuerto. Y son las 9 y media. Hello. Llegué a la casa del salón señores. Y son las 10 y 57. Yo tengo que estar en el aeropuerto a las 12. Y miren la maleta. O sea. Miren esa maleta. Yo tengo que arreglar todo eso. En polio me no metí ahora. Porque también tengo que cenar antes de irme. Y yo no sé qué me voy a poner. Para irme. O sea. Vamos a esto. Hoy es mi premio. Por haber hecho una maleta en 10 minutos. Miren eso. Está done. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es quitarme de maquillaje. Porque estoy súper engrasada. Me voy a bañar también. Pero antes voy a cenar. Súper rápido. Entonces. Luego voy a ver qué me voy a poner. Me baño. Voy a cenar. Me voy a bañar. Y me voy a poner la ropa ya con la que me voy. Porque son las 11 y 12. Y ya. Miren este. O.O.T.N. Este es mi primer vlog con mi cámara. Así que. Si me da vergüenza yo la guardo y grabo con mi celular. Señores. La Ana. Que se quemó la licencia. Y la pararon de carri. No me voy a quitarme el cinturo. Con amor gordis. Somurisita, somurisita. Somurisita. Nos ponemos ya. Para el airport. Esa es mi maleta. Y mi cartera. Mi code. Mi pasaporte de adentro con mi prueba. Mi mascarilla. Mi pasaporte de adentro con mi celular. Y ya. 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 Nosotros llegamos, ¿verdad? Nos pasaron otro ticket porque nos vamos a migración y todas esas cosas La tipa nos dice que ese vuelo salió ya Ella nos dice muy tranquila, dice que ¿Cómo estás perdiendo el vuelo? Y yo me quedé y yo me lo tomo, pero ¿cómo así? Si decía que era a las 4 Y nada, señores, lo tuvimos que cambiar Entonces nosotros llegábamos a New Jersey y ahora vamos a llegar a John's Kenney, a New York Pero nada, llegamos ahora, nosotros nos vamos a las 4.39 de la madrugada Pero ahora llegamos a las 7, 7 Bueno, el punto es que ahora llegamos como a las 7 de la mañana, literal Así que nada, acá se vamos a abordar No hay tanta gente, realmente Pero hay de un malo despeño horrible Sigan siendo parte de este desastre Mi vlog Antes de todo el show del vuelo, también pasó Que nos preguntaron todo el fin, que nosotran lo que hemos llenado Pero este es cosa, de eso no me encuentran, miren No tu sello, así Porque literal, tuvieron que darnos otro vuelo Pero nada, vamos a llegar con papá Dios delante No tengo visto que había pasado, para que la gente se va a dar Pero el cubo Pero el cubo no voy de un malo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, papá! ¿Qué tienes para decir? ¡Lame VLOCK! ¡Hey! ¡Hola VLOCK! ¡ Егоres! ¿VLOCK? ¿VLOCK? ¿Me vienen a buscar? ¿VLOCK? ¡NUELA handheld!